Como se dijo ayer, se llevó como cuatro meses antes de que se nombrara a MIT consejero de un banco. No sé exactamente qué cargo, pero sí fue mucho antes, no tiene nada que ver. Además, es una situación, es un trato institucional, no fue eso. Lo importante de ayer es que se amplió el plazo para la utilización de este fondo, eran tres años y se amplía a cinco. Cuando no hay confianza, por lo general, los acuerdos se dan a corto plazo y otra característica es que cuando no hay confianza los contratos son a corto plazo y con mayor tasa. Como hay confianza fue a más largo plazo este acuerdo y con menos tasa de interés. Además, se aumenta el monto a ocho mil millones de dólares, pasa que nuestros adversarios inmediatamente fueron a buscar a Moody's para que opinara sobre la refinería. Ya declararon que va a costar más de lo que tenemos estimado y esa fue la nota, o sea, la contraparte. Aprovecho para decir que va a salir la refinería en ocho mil millones de dólares y hasta podemos ahorrar, pero por eso son buenas estas conferencias, porque queda constancia, todo está grabado, son desafíos, son retos, a ver quién tiene la razón. Y a mí me importa tomar estos desafíos porque permiten también demostrar con hechos lo ineficiente, además de corruptos, que eran los tecnócratas que mal gobernaron México en 36 años. Entonces, es un desafío. A ver, vamos a demostrarles que se pueden hacer mucho mejor las cosas, con menos tiempo, con menos recursos. Por eso es importante aceptar estos planteamientos. Gracias. Gracias. Gracias.